un sistema complejo de árboles lo primero es definir qué es lo que se va a ver digamos en cámara en cuanto a la angulación y qué es lo que no se va a ver todo lo demás es mate painting y lo que se va a ver intenta que algunos sean copias únicas y lo demás sean instancias y para eso por ejemplo el más está muy bien porque al final es un objeto solo vale todo lo demás son instancias y tú ya lo das el randomice que tú quieres algunas tendrías que utilizar geometría es raro que se utilice geometría vale para las hojas porque al final de lo que tiras es de un de face y aplicar textura vale y no vas a coger una textura de 4k a coger texturas de baja resolución y normalmente se suele utilizar eso texturas vale que haya árboles que a lo mejor no necesites ni textura que simplemente es un material pues sí muchas veces no todos los árboles van a ir con textura porque al final date cuenta de que a cierta distancia que uno aprecias detalles de la hoja con lo cual no te no te interesa vale entonces dependiendo del plano es que depende de muchas cosas si es para un plano en el que sale un gilguero ahí y aparece ahí sí que tienes que darle caña vale entonces utilizaremos por ejemplo para este ejemplo de que vamos a hacer podríamos utilizar instancias simplemente con sólo que crearnos una face con una una hoja tendríamos la misma hoja duplicada miles de veces cientos de veces los que tú quieras vale no me quiero adelantar porque yo si quiero hacer el ejemplo ese de la hoja vale no os preocupéis lo haremos vale pero en su momento adecuado vale y una vez que lo hagamos el ejemplo de la hoja la torceremos vale y ahí sí que ya haremos el más vale pero de momento eso no lo vamos a hacer vamos a ver el ejemplo del árbol porque quiero meterme en z-brach sí sí a ver tú puedes hacer que no se vea vale para el otro lado claro y de hecho claro y de hecho arnold tiene una opción que te permite ver esto de una manera es decir esto con una textura y este con otra textura siendo una face es decir la hoja es así realmente porque obviamente si tú coges una hoja y haces esto no es lo mismo que esto de aquí vale pero arnold sí puede coger y mapear esto una cosa y esto otra cosa y entonces ya sí que necesitaríamos una foto de la hoja desde arriba y otra desde abajo vale a ver sigo diciendo esto cuando lo cuando lo pida el plano si no lo pide el plano no lo hagáis porque es que no lo vais a ver es que ya lo digo o sea tú coges la cámara el bosque está ahí y haces un render con y sin y lo único que has hecho es que el que tiene con es decir por aquí por aquí te va a render a voy a poner un ejemplo a dos horas y el otro a una hora ha merecido la pena no con lo cual hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque tú podrías decir es que quiero procurar que se vea la hoja de aquí y está de aquí diferente pero es que lo único que has hecho es y gastar dinero porque es que no vas a apreciar el resultado final ahora si queréis con la cámara aquí y él y está el gilguerito y está ahí sí ahí sí merece la pena vale lo veremos lo veremos porque es verdad que la si que mola mucho ver un un árbol bien hecho y que no te pesquen vale y que no te digan a mira este queda vale pero ya os sigo diciendo repito que normalmente se suele tirar de librerías y librerías librerías buenas vale no cualquier librería porque hay cada librería que tela que parece que la han hecho por los tíos de la calle vale y este y está este software vale ya os diré vale porque yo lo tengo bajado vale y está muy bien porque va por nodos vale veis vale y de hecho este es este es el de el de houdini si con este se puede hacer dinámicas y que afecte a una zona de una rama si a ver este programa que os digo yo es específico sólo para hacer árboles y dinámicas de árboles para que te hagan un rollo natural vale porque si no ya tienes que saber mucho y ya tienes que controlar mucho de dinámicas para poder sacar un efecto natural con lo cual sí que te compensa tener ese software sólo para árboles nada más porque no puedes utilizarlo para otra cosa sí que te compensa porque al final está muy específico muy especificado para el tema de tipos de árbol hojas porque automáticamente te cosa yo te digo en cuestión de dos minutos ya te has corrado ya te has currado un árbol fotorrealístico y joder es que son dos minutos o sea que no te estoy hablando a dos minutos un árbol fotorrealístico para que te vas a enrollar ahí modelando y tal a no ser que quieras un árbol concreto vale que lo también lo podrías hacer en este programa lo que pasa que obviamente pues hay a lo mejor pues pero pero se podría hacer se podría hacer vale ya os lo diré qué programa es y no lo vamos a utilizar pero ya ya os lo diré para que os lo bajéis y lo probéis vale porque hay unos tutoriales que eso sí los tengo yo muy muy buenos vale y es muy 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 intuitivo vale y ya os digo esa base de nodos este es el houdini pero pero el que os digo yo es igual de es igual con nodos pero más intuitivo todavía vale bueno entonces a lo que íbamos vale vamos a coger este árbol porque esto de aquí lo que sí que voy a hacer es ah una cosa que se me olvidaba aquí es que habíamos dicho de cargar un nodo transform vale que yo ya lo había cargado lo habéis cargado vosotros vale es muy sencillo este lo único básicamente que que aquí es la posición la rotación y el escalado vale sería para una vez que ya lo tienes todo el sistema vale hacerle las transformaciones para tu escena vale no esto ya no tiene esto por así decirlo lo suyo sería hacerlo y ponerlo al final del todo es decir cuando ya tú tienes todo tu sistema ya coges y él te va a transformar te va a escalar vale y te va a mover ese objeto te lo va a rotar el sistema al sitio donde tú quieres eso es porque si no es un coñazo tela vale entonces esto está bien porque obviamente yo este no lo conocía y que lo que pasa que pues está a lo mejor cuando lo intentaba mover el grupo pues no te cogía bien la animación o unos se te iban y en los otros no ya era un coñazo vale y claro yo decía y esto entonces lo tienes que dejar fijo en el sitio es decir tienes que asegurarte de que cuando crees el sistema lo lo tengas la malla por ejemplo de la roca aquí la hayas creado aquí vale porque si no no luego no lo podrías desplazar el sistema era un coñazo y si si lo tiene el transport y este es muy útil vale esto simplemente aquí si queréis el sistema que sea a la mitad de tamaño le pondrías el escalado veis vosotros le podéis poner un escalado diferente y esto duplicarlo vale para que tenga una un rollo diferente podéis escalarlo en ni por ejemplo 45 grados es y hacer distintos sistemas vale con distintas distintos valores de transformación pero bueno esto ya lo suyo vale es que lo le carguéis la escena del pez vale y las rocas vale y luego ya lo colocáis venga entonces yo voy a salvar esto vale voy a salvarlo un momentito salvar escena como ya teníamos el fondo marino vale con el pez vamos a poner aquí sí pero sólo sólo el sistema a guardar vale porque luego sí que vamos a querer unir todos vale cargar por ejemplo el del pez el del recorrido del pez este de aquí y y montarlo vale pero es éste le vamos a llamar anemonas anemonas sistema vale en vainar y no en en as vale espera que voy a el proyecto de normalmente que es lo que suelo hacer suelo meterlo todo en assets vale pero como eso como son poquitas cosas las que estoy metiendo lo voy a meter en escenas qué diferencia hay entre escenas y assets vale normalmente lo que antes digamos de un proyecto tú creas cosas creas modelos creas modelos con unas uves con las texturas y tal porque es una planificación de proyecto vale y una vez que que tú creas todos los proyectos todos esos proyectos es no se están metiendo en escenas vale o sea hasta que tú no tengas todos los elementos de tu escena creados y texturados y tal esta carpeta está vacía vale y todo se mete aquí en assets vale es como tu despensa de la cocina vale donde tú tienes tus patatas tu vale tu todo vale todos tus ingredientes y una vez que ya lo tienes todo lo que vas a utilizar vale coges y ya te empiezas a montar los planos vale de hecho teoría aquí en escenas cuando yo lo abriera tendría que poner plano uno plano dos plano tres y en esos planos aparecen los assets ya colocados distribuidos escalados vale animados o lo que sea vale ok esa es un poco la idea otra cosa es que lo que veáis en internet sea diferente vale porque al final claro cada uno es un mundo claro y de hecho hay mucha gente que ni utiliza la carpeta asset normalmente está está muy diseñado para para una país ante una empresa es decir para un proceso porque al final que lo que pasa que los texturadores si esto si esto está digamos conectado en red a lo que van a ir es a la carpeta assets vale para los modelos que ya han hecho el departamento de modelado y empezar a texturar lo vale los los assets vale con sus coordenadas y todo hecho ya y luego una vez que ya lo terminan pues lo meten ahí otra vez vale en otra carpetita ya con sus texturas vale y luego ya pues ya se monta todo vale vale entonces bueno entonces la idea vamos a esto lo vamos a salvar como eso vale salvar escena como anemonas sistema vale y así ya cuando ya lo tengamos esto bien sí pero bueno es lo que os he dicho que que normalmente se suele tal pero yo lo voy a poner ahí porque hay muy poco vale entonces bueno pues de momento lo voy a dejar ahí luego lo seguramente pues sí que lo lo vaya a llevar a a mi a mi a mi assets vale vale vamos a quitar esto vamos a irnos a nueva escena y vamos a cargarnos nuestro arbolito vale vamos a irnos aquí al general editors content browse y vamos a pinchar dos veces aquí lo único que sí que vamos a ver lo único que sí que vamos a ver antes que nada vamos a darle a la efe es como están las uv es porque esto sí que no lo he visto yo nunca el del árbol este mira os digo vale el el arbolito este es windows general editors content browse y en el apartado props sculpting base mes props vale por defecto normalmente suele estar en vipets vale pero es justo el que está a continuación vale de clouding vale venga entonces como podéis ver ya tiene las coordenadas hechas si os vais aquí a a modeling y os vais a v editor veis ya tiene las coordenadas hechas vale con lo cual qué es lo que pasa pues que esto ya lo podríamos llevar a su stand painter vale y ahí ya buscar las texturas de las petas y tal de del tronco vale y aplicarle la la textura pero bueno vamos a hacer una pequeña simulación con el z brats vale vamos a coger aquí es un local y si eso es salvarlo vale y olvidaros de eso pero si por favor salvarlo y salvarlo en un sitio donde sepáis donde lo metéis vale para luego no estar aquí y dónde metí esto porque luego vamos ya haremos un el montaje submarino pero en principio como quería explicaros lo del tema de el de la high poly vale en en z brats pues vamos a a este apartado bueno lo del tema de los trocitos realmente intentas evitar que haya los menos trocitos posibles vale sobre todo cuando antes trabajamos con el photoshop era un esto era un problema realmente porque al final que lo que pasa que a lo mejor veías que la beta pasaba por aquí y de repente aquí lo tenías la beta aquí y daba un cante de la hostia y sobre todo porque las uniones siempre había una línea vale pero resulta que vino un una compañía francesa alegorítmica y solucionó eso y creó un programa que se llamaba sustanpainter con lo cual podías pintar encima de los objetos claro normalmente intenta evitar en todo lo posible hacer mayor el mayor número de cortes posible el menor número de cortes posible vale en este caso pues no lo han hecho así pues bien está bien no pasa absolutamente nada de hecho yo en z brats cuando empecemos a hacer las betas y saquemos los mapas veréis que no se va a notar vale lo importante es que tengáis unas buenas subes vale yo aquí por ejemplo lo que hay que intentar evitar en todo lo posible es que no se pase de los márgenes de la textura vale es decir hay que intentar en todo lo posible si tenéis dudas hacer un zoom y mirar que las él concretamente estas él no traspase el los márgenes subes vale sí está bien a ver ojo no van a coger un modelo que esté mal vale tampoco son tan tontos de los de autodex obviamente van a coger un tío experto en tal aunque yo lo hubiera hecho de otra manera pero que no lo no lo van a hacer mal vale un árbol no es igual a un personaje un personaje si necesita unas subes muy específicas vale que ya veremos pero un árbol que es más orgánico no es estrictamente necesario y no preocupéis si este árbol la cámara está aquí y el corte está aquí si hacéis bien las cosas como las tenéis que hacer no pasa nada no vais a ver aquí una línea de corte si hacéis las cosas como dios manda vale si no pues obviamente pues veréis el fallo ahí siempre los cortes intentamos en todo lo posible ocultarlos por ejemplo cuando estamos con los personajes siempre va a haber cortes vale sí o sí donde los hacemos pues normalmente en la cabeza lo que hacemos es abrir de aquí para acá vale como los personajes casi todos vienen con pelo solucionado claro pero aquí como determinas tú dónde tiene que ir un corte si yo por ejemplo quiero este trozo este trozo pues esto ya es un poco a libre albedrío porque seguramente si cada uno de vosotros hace las subes de este árbol vamos estoy completamente seguro que cada uno lo va a hacer de una manera diferente ni no vais a coincidir vale vale entonces una vez que tenemos esto vale y tiene y tenéis las coordenadas y sigo repitiendo las coordenadas van sí o sí vale me da igual cómo las hagáis podéis ser unos auténticos zoopengos haciendo uv pero lo importante es que las tengáis hechas vale eso es lo importante entonces una vez que tenéis esto esto es low poly porque esto es lo que vamos a render en arnold vale no lo vamos a llevar a z brats y en z brats es donde le vamos a hacer los detallitos vale ya con sus coordenadas hechas vale bueno vamos a salvar este árbol vamos a irnos aquí esto sí lo voy a salvar el asset vale como debería ser entonces me voy a ir aquí a guardar 66 as yo normalmente que suelo hacer con los assets como es geometría me voy aquí a exportar selección vale yo esto lo hago siempre vale lo podéis guardar como maya ascii pero yo normalmente suelo utilizar el formato fbx vale es por selección vale seleccionando el objeto porque es verdad que normalmente solemos tener cosas en la escena y simplemente con seleccionar el objeto y decirles por selección te va a ser te va a exportar sólo lo que esté seleccionado vale esa es la diferencia de exportar todo vale portar todo lo que te va a hacer seleccionar lo que esté seleccionado todo todo lo que haya en la escena bueno eso es y dentro de assets vale acordaros dentro de assets vale con lo cual aquí escenas vale le voy a decir assets vale si aquí si puede ser puede ser puede ser puede ser a ver una cosita vale una cosita rápida si alguna vez os pasa que os puede pasar como le ha pasado a él de que no aparece fbx que es lo que deberíais hacer os acordáis plug in manager yo no sé por qué esto no se va a ver hay que cachondo me toca cerrarlo no sé no sé por qué sale esto me da que a lo mejor pueda ser por la captura vamos a volver a abrirlo rápidamente vale yo creo que es la primera vez que me pasa esto que se me queda un menú ahí clavo venga rápido windows porque ahora lo que vamos a hacer con si es que tengo una pregunta que acabo de verlo ahora de sobre los mes una cosilla es que me acaba de salir ahora si tu escalas como hemos hecho con el transform el vento lo estás escalando no 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 teniéndose el mismo vento o se modifica si 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 el vento tienes igual vale lo único que estás es como por ejemplo cuando nosotros hacemos un grupo y escalamos el grupo exactamente porque el problema que tiene el sistema más es que eso si no haces ese digamos esa herramienta no lo vas a poder hacer y lo tienes que dejar ahí como como esté porque te va a dar fallos vale entonces eso vamos a irnos a rápidamente aquí al contembros cogemos el arbólico y listo vale y es y ahí lo tenemos vale bueno entonces ahora importantísimo y esto se me había olvidado pero es un son detalles vale siempre que lo guardemos en asset el objeto tiene que estar friseado y tenéis que borrar el historial vale en asset siempre objetos limpios vale borrado el historial borrado o sea friseado el objeto y sus puntos de pivote bien colocados en sus sitios si son elementos sueltos vale y eso es súper importante este no vamos a tener problema porque no tiene historial porque es una simple y primitiva vale pero si ya o habéis hecho una evolución de este objeto y no borrarse el historial ese objeto nos va a dar problemas vale o sea que cuidadín cuidadín vamos al al lío vamos a exportarlo como un assets que no hace falta que os busquéis aquí vale con que o veáis aquí a vuestro proyecto y aquí abráis la carpeta assets lo lo vais a en este caso yo lo voy a meter en otro sitio vale porque si es verdad que es un set proyecto de otro proyecto pero pero lo voy a meter en otro en otro proyecto de hecho antes que nada voy a hacer el set del bueno vale d tutoriales y aquí proyecto ahora sí pues ahora sí que me voy aquí a exportar selección y veis aquí me aparece escena pero yo me voy aquí a esa carpetita vale y aquí ya me aparecería a la carpeta assets vale voy a llamarle árbol guión low poli o low no hace falta que pongáis low poli con que pongáis low ya vale vale y podéis poner árbol 0 1 porque muchas veces trabajamos varios árboles simplemente generamos unas modificaciones y hacemos tres cuatro o cinco árboles vale pero en este caso yo voy a ponerle árbol solo vale porque sólo es un árbol el que vamos a utilizar y exportar selección vale sí no pero escucha es lo que habíamos dicho antes hay que ponerlo en fbx vale que alguna vez se me olvida no pasa nada pero si lo tenemos en binary sí que pasa por el tema de z brats que no lo admite eso sí acordaros venga ese es el suyo exacta exactamente vale una cosita una cosita antes de pasar este árbol a z brats vale fijaos una cosa voy a eliminarlo vale porque no hace falta que ya lo tengamos voy a crearme un cubo no más bien voy a crearme voy a crearme una esfera aquí la tenemos la esfera vale vale entonces yo esta esfera vale esta esfera yo puedo hacer que haya por ejemplo una parte vale de un loop que se haga esquina vale con unas una especie de pico vale porque lo hombre lo podría hacer esto modificándolo y tal vale pero tenemos aquí una herramienta que nos permite coger que los loops vale por así decirlo se se concentren vale se concentren en una esquina vale les voy a hacer una cosa aquí que es no sé si va a funcionar con una esfera pero creo que sí va a funcionar voy a coger esta este loop de edges y lo voy a escalar vale así yo creo que este ejemplo lo vais a entender y le voy a dar al 3 vale el 3 acordaros él es el suavizado por así decirlo el suavizado de subdivisión de superficie vale vale entonces acordaros 1 hecho este 3 lo va a suavizar o ¿Qué tal? ¿Qué tal? i